Hola que tal como estan gente sean bienvenidos a un nuevo video miren que el día de hoy los encontramos en Cantón el Tamarindo porque están celebrando el día de la independencia así que andamos con el mero y ayer no hombre ahí andamos con todos en la mañana fuimos al Cantón Llanos los Patos así que vayan a ver este video y hoy andamos en el Tamarindo así que apoyen, denle like, compartan y suscríbanse si no están suscritos todavía así que sin nada más que decir vamos a ver que los trae el Tamarindo para nosotros démosle que los trae el Tamarindo 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 Avance, batería. Avance en la parte de la primera parte, por favor. Debe Pcht and the way around, out dagegen, ser violent. Por favor. Por favor por favor. Por favor por favor. Porque, mira el detalle que los youth no van a pasar. No, no. No, 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 no. Aquí es el cantón, el taparendo. Aquí es el taparendo, el taparendo. Con ustedes de acá de Hawái. Aquí es el taparendo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Bueno gente, miren que ahorita los encontramos con la señorita Wendy, representante del canal Guanacos Aventureros, así que les pido que por favor vayan a suscribirse al canal de ella, y pues ahorita se va a presentar ella hacia ustedes para que vayan a apoyarla. Bueno, pues mucho gusto para sus señores, verdad, saludarlos allí, y pues allí, verdad... ¡Vayan a apoyar a la gente! Suscríbanse al canal de ella, aparecen como Guanacos Aventureros. Bueno, igual ahí en la descripción va a caer el canal de ella para que se vayan a suscribir, y pues muy pronto creo que se viene una colaboración con el canal de ellas, así que sin nada más que decir, démosle, vamos a ver qué se viene de al desfile. ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.